muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy como no podía ser de otra manera venimos a hablar de drake interplanetary y para ser exactos de la exposición de este aniversario aunque antes de empezar eso sí os enseño estas imágenes que comentan que es un pequeño truco para saber si en el server en el que has entrado se ha cargado correctamente la exposición o no fijaos hacia donde estoy mirando si ampliáis pulsáis la tecla f y ampliáis con el zoom con los ruedas ratón podéis fijaros que ahí están las naves de alquiler del espacio-puerto de tiza si esas naves están ahí significa que se ha cargado correctamente y ahora sí que sí bueno pues vamos directos a la exposición de drake interplanetary y aquí estamos rey como como no tiene ese toque inconfundible rojo y negro esa combinación de colores que nos gusta a todos y abajo podemos ver bueno pues las naves principales de drake así que bueno por supuesto también la rola roo sabéis estará toda la semana para que alquiléis y probéis y compréis si queréis vamos a empezar justo aquí tenemos todas las dragonfly las exactas bueno pues la negra que es la estándar esta es la primera moto diseñada del juego la verdad es que con un estilo brutal aquí está la yellow jacket que es simplemente bueno pues una versión amarilla y esta que es la de hello kitty espacial está como se llame que la regalaron en una especie de concurso de referals el cual no gané y la regalaban cuando recibías 10 esperan en un espacio de tiempo esta es la bucanir la bucanir es el caza de drake es un caza como podéis ver con unos motores y un armamento espectacular yo os digo yo esa es más barato que un por ejemplo un hornet pero esos materiales son mucho más blandos es una nave muy blanda pero es muy maniobrable muy rápida y con la cantidad de armas que tienes bien capaz de deshacerse de quien sea y bien rápido vamos por aquí aquí tenemos la herald esta es una nave diseñada para el transporte de información y para la guerra electrónica como veis tiene una forma muy curiosa y bueno básicamente es un motor enorme y la cabina esta es la nave más rápida del juego en cuanto llegar de la del punto a al punto p aquí tenemos la caterpillar es una nave de transporte y por supuesto la reina de drake que es la cutlass black así que bueno pues vamos a acercarnos a la cutlass black como veis bueno esta es la la nave favorita de la comunidad o es una de las naves más más usadas por la comunidad y no es ni una razón de ser y es que es una nave muy completa vamos a intentar entrar y es si no lo has visto ya que es raro bueno además es la que os dejan para venir si no tenéis cuenta es la que dejan para venir gratuitamente de un punto a otro bueno y porque es la favorita una de las favoritas de la comunidad bueno pues tiene su espacio de carga tiene asientos para transportar gente tiene estas puertas laterales para para poder entrar o salir de manera rápida tiene en la habitación interior una torreta que te lleva arriba y podéis ver ahí y también pues lo que es la zona de piloto lo que es la cabina con su piloto y copiloto la drake tiene dos versiones una ambulancia y otra de policía de policía en teoría está ligeramente mayor armada en cuanto a lo que es la armadura y es capaz de transportar prisioneros ya os digo que es una nave que yo he tenido durante mucho tiempo es prácticamente mi nave principal la que más he usado así que me encanta me encanta bueno y aquí estamos ante la caterpillar esta es la nave de transporte la nave de carga de drake interplanetario esta nave tiene es una nave importante bueno dentro de la marca drake primero porque fue la primera nave que asentó lo que es el estilo de la marca ya vais a ver ahora después el interior y vais a ver qué tal esta nave es principalmente está pensada como una nave muy modulable y ahora os voy a decir por qué pero primero voy a abrir esto es una nave muy modulable cada uno de esos trocitos que hemos visto se deberían de poder separar y poner otras cosas esta puerta que le falta una animación que es que baje hacia el suelo esa plataforma para poder cargar y descargar no está hecha todavía no sé por qué seguro probablemente porque tienen otras prioridades y bueno estos detalles lo pueden dejar para más adelante como veis cada uno de estos tramos están separados por las patas en principio deberían de ser modulables de manera que los en el futuro podrían ser intercambiados por otras cosas por otras estaciones u otras según la necesidad es una de las primeras naves también incluidas en el juego que no es exactamente igual que no es simétrica porque tiene la cabina que la que vamos a dejar un lado la tiene a un lado mientras que al otro tiene lo que viene a ser una especie de observatorio tiene unas torretas también para protegerse tiene esta de aquí abajo y otra tiene en la parte de frontal y como podéis ver los motores acorde para para poder mover la brutal o bueno enorme cantidad de carga que puede llegar a tener esta nave la especial disposición de las puertas en esta nave permite bueno pues una muy fácil entrada y salida de cualquier cosa que tengas guardada ya sean vehículos ya sean objetos ya sea transporte etcétera y no sólo eso sino por ejemplo también como podéis ver realizar un asalto muy al estilo pirata desde el cañón como abriendo una puerta del cañón de un barco clásico no esta nave además tiene un detalle muy interesante y es que en arena commander que viene a ser bueno pues es simulador de combate tal cual que podéis jugar está el bandul swarm que es luchar contra oleadas de bandul y después también está el pirate swarm que te dan hasta 15 oleadas de piratas si lo haces si los vences te dejarán tienes la opción de conseguir una skin pirata para esta nave bueno es algo interesante saberlo en cuanto a los precios bueno pues aquí los tenéis todo esto ya sabéis que ya tiene el iva del 21 por ciento pero vaya ya podemos ver la dragonfly el herald putlas buccaneer y caterpillar que son las naves que ya hemos comentado hasta ahora de hecho ahí bueno podéis ver también yo sí tengo completado el pirate swarm así que bueno pues en teoría tengo ahí esa opción de compra bueno si seguimos bajando vemos las que están en producción que no es ni más ni menos bueno pues que la cutlas red que es esa versión ambulancia no que tiene esas camillas de nivel 1 la cutlas blue que es la de policía que además tiene esas celdas y la drake bultur bueno la bultur es el primer contacto de este juego a nivel personal de las naves de recuperación de escombros eso para una sola persona porque claro la reclamar es la primera es más grande es infinitamente más grande y más potente esta es para una sola persona está en desarrollo y bueno es eso precisamente para eso para recoger chatarra y hacerte dinero con ella y por último drake kraken que sí ha estado a la venta persona para los concierge ya sabéis esa nave carrier pensada para poder transportar repostar reparar todo tipo de naves en sus plataformas prácticamente una base móvil para cualquier flota ya que además es capaz de aterrizar sobre los planetas y ya os digo yo que los piratillas la echan en mucha mano de ella bueno por último yo con esto ya termino el vídeo me voy despidiendo os dejo lo que es un tour muy rápido dentro de lo que es la caterpillar y eso sí antes de despedirme bueno comentaros que drake es que lo he comentado al principio del vídeo drake es una marca no más de creadores de naves drake hacen naves relativamente baratas y peligrosas tanto para el piloto como para los demás como podéis ver drake es una marca que deja muchos cables al aire deja no no tiene cositas redonditas como puede ser origen que lo deja todo bonito tapado no drake es bastante más salvaje y lo que busca la importancia de lo que busca drake es la utilidad si es útil entonces vale y se pone y ya está entonces bueno pues como podéis ver hay constantemente hay cosas que están como que destapadas está todo relativamente descuidado todo es picudo y da la impresión de que te puedes hacer daño y bueno y es que en teoría es que es así qué pasa con esto bueno pues que drake es una marca que ofrece naves capaces porque son perfectamente capaces de lo que quieras y más pero baratas porque ahorran en producción y ahorran dinero en ponerle paneles y tal igual pues es más barata es lo que pasa que esto hace que mucha gente de todo tipo índole moral y ética acceda a este tipo de naves precisamente bueno porque sirven para cumplir sus propósitos entonces se está directamente asociada o relacionada con los piratas los piratas usan mucho la marca de ahí y bueno eso le ha generado algunos problemas en el pasado a esta marca pero bueno drake ya ha dicho está y mil veces más que ellos no es que vendan para los piratas ellos venden para todo el mundo pero se lo va a hacer hoy será que no hay idris piratas bueno sí que las hay así que bueno pues dicho esto chicos pues yo me voy despidiendo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dejarme un like dejarme un comentario suscribiros si no estáis suscritos y ya está y poco más tengo que decir chicos nos vemos en el universo chao no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!